He participado en una reunión que el presidente del Comité de Provincia, el diputado Marchioli y presidente, como le dije, convocó a todos los sectores. Obviamente que fui para dar mi punto de vista. Le aclaro que no fue una opinión amigable la que exprese ayer en el Comité de Provincia. Hoy la UCR es noticia por los agravios en el cual un diputado o un senador recíprocamente se están dando y la noticia de la UCR es esa, la división, la pelea. Cuando la agenda nuestra tendría que ser como partido de oposición, es qué está pasando con el boleto de colectivo que aumentó, qué está pasando con la factura de luz que para los vecinos de Catamarca es imposible pagar, qué está pasando que la Municipalidad de la Capital está donando terrenos a gente que ha usurpado en desmedro de gente que había hecho las cosas por derecha y se le habían adjudicado los terrenos, qué está pasando con el tema del Uber, un proyecto que he presentado y que no vea luz y no avanza y hay problemas con los remiseros que evidentemente está desregulada la actividad del Uber y hay que regularla, no prohibirla, hay que regularla. Hay muchos temas en agendas que hacer y bueno, la noticia de la UCR es la pelea entre un senador y un diputado. La verdad que fui a plantear esa cuestión, que nosotros nuestra agenda de la UCR no es esa, tenemos que ver cuál fue el resultado electoral que tuvimos en las últimas elecciones y que esto no ayuda. Por otro lado, también hubo cuestiones como alguna conducta del Tribunal de Disciplina que lejos de poner, lejos de que tenés que estar juzgando situaciones que no tienen ni el menor asidero suspendiendo concejales del interior por una publicación de redes sociales, realmente deja mucho que desear. He planteado mi punto de vista y que tenemos que realmente trabajar para fortalecer la UCR, que es un partido que ha sido aliancista hace 30 años y que la verdad era el partido convocante. Ahora no sé si vamos a hacer el partido convocante para formar un gran frente a los efectos de enfrentar al oficialismo gobernante en las próximas elecciones de recambio legislativo. Concejal, ¿qué opinión le merece que un grupo de también dirigentes encabezado por el senador nacional Fama, el diputado nacional Monti, que hayan estado, que hayan abierto el Q, con otros sectores de la dirigencia, no hayan ido a esta reunión? Mire, yo desconozco cuáles son las razones de esa reunión, la desconozco cuáles son las tensiones que hay dentro del bloque de diputados y por qué se hizo eso el mismo día que había convocado el presidente del partido. En todo caso, tendrán que dirimir las tensiones dentro del bloque de diputados, tendrán que dirimir las discusiones que tienen fama con Marchioli. Lo único que les puedo decir, yo, Fernando Navarro, no me dedico a ser antirradicalismo, yo me dedico a ser radicalismo y yo creo que todos debemos hacer una reflexión, sea lo que quiere llamar la prensa un grupo u otro, me aclaro que ayer no se habló de alianzas electorales, nada, y ni pertenezco a un grupo u otro, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, tendrán que hacer una reflexión y buscar la unidad, lejos de andarse boicoteándose uno u otro a alguna reunión. Por su tarde, por último, esto es política, ¿queda tiempo de cara a las elecciones legislativas del año que viene, de nuevamente unirse y trabajar de cara a esto? Sí, siempre hay tiempo cuando tenemos voluntad de hacerlo, ¿no? Dejamos los egos de un lado, las cuestiones o las pretensiones personales, evidentemente que deben estar sobrevolando algunas tensiones respecto al recambio en las bancas, en la Cámara de Diputados, que generan pequeñas cuestiones, se engrandecen, hoy por hoy la significancia que tiene abandonar un grupo de WhatsApp, no es abandonar el bloque, pero bueno, hoy se interpreta en la modernidad como una señal así, yo creo que hace falta hablar más entre los radicales, querernos más, y vuelvo a repetir, practicar menos el antirradicalismo y dedicarnos a nuestros vecinos del frente, que es el oficialismo provincial y municipal, y sobre todo la gente, la gente.